Ella, como una luz que del cielo llega, en su mirada una historia lleva, como el suspiro de un buen amor, que trajo calma a mi corazón, sos la aurora que en mi vida, curará cualquier herida, es que no hay forma de explicar, entonces me puse a cantar. Como explico lo imposible, tanto amor no se define, como borro de mi mente, tu sonrisa incandescente, serás tú la buena aurora, que cuidará mis memorias, y es que me sano la vida, la emoción de verte viva. Como el suspiro de un buen amor, que trajo calma a mi corazón, yo te esperé, yo te esperé, y llegaste. Sos la aurora que en mi vida, curará cualquier herida, es que no hay forma de explicar, entonces me puse a cantar. Como explico lo imposible, tanto amor no se define, como borro de mi mente, tu sonrisa incandescente, serás tú la buena aurora, que cuidará mis memorias, y es que me sano la vida, la emoción de verte viva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!